¿Cómo están BCD Army? Espero que estén todos fenomenalmente bien, que todos estén muy bien. El día de hoy tenemos un video en donde vamos a revisar, por supuesto, algunas noticias, algunos indicadores. Tenemos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin, como siempre, al final del video. Y vamos a revisar el día de hoy Bitcoin, como siempre, por supuesto. Veremos Ethereum, BNB, Solana, Cardano, Polkadot, AVAX, Shiba Inu, CRO, Crypto.com, Eagle de Elrond, Maná de Central Land, de Sandbox. También veremos PancakeSwap, MDX, AstroSwap y WaySwap. Así que espero que les guste este video. Como ya es costumbre, primero que nada, gracias a los ya 93,700 suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes por seguir este canal, por ser parte de la comunidad. Y por favor, si no le han picado al botón desde la campanita, píquenle al botoncito. Y si todavía no estás suscrito, no esperes más y suscríbete al canal. Ayúdame a llegar a los 100,000 suscriptores antes de que se acabe este año. Vemos en las noticias que Odell Beckham, este también es un receptor de la NFL, también va a empezar a recibir parte de su salario en Bitcoin. Entonces vemos que se empiezan a sumar los jugadores de americano que están haciendo eso. Vemos aquí que Martha Stewart también se va a sumar al tema de los NFTs. Y va a sacar ahora una nueva colección de NFTs, de recetas o algo así, entendí. Por otro lado, vemos que el presidente Biden le va a dejar el mando de la Fed a Powell. Entonces eso, por ahí estaba viendo varios comentarios, varios analistas, etcétera. Diciendo que esto es algo muy bueno y positivo para Bitcoin, para cripto. Ya que Powell no está ni a favor ni en contra, aparentemente, de Bitcoin. Ha dicho que no va a banear a Bitcoin como lo hizo China. Entonces podría ser un buen paso. Aunque también se ha hablado, obviamente, de regular, stablecoins, de regular cripto. Que eso, al final, a la larga, es algo bueno. Entonces están viendo esta noticia como una noticia muy buena para continuar con el mercado alcista, básicamente. También, al otro lado del mundo, el ministro de Finanzas de Australia dice que el cripto no se va a ningún lugar. Dice, no pronto. Y por otro lado, vemos que en El Salvador saca unos bonos del gobierno de Bitcoin. Bitcoin Bonds le están llamando. Por aquí explicaba de qué se tratan los bonos de Bitcoin. Y también hace, la semana pasada, el fin de semana, salió el tema este del Bitcoin City. Que va a ser en El Salvador, lo cual, pues, obviamente, es algo bastante bueno. Y ahora esto del Bitcoin Bonds, que dice aquí, piensen en volcanes. Ya sabemos, desde que empezó el tema de El Salvador, han estado en la boca de todos los volcanes. Y aquí pone, por ejemplo, un bono del gobierno de El Salvador, el normal, el regular. Que cómo le ha ido últimamente, que ha perdido aquí bastante fuerza desde abril, digamos, hasta noviembre de este año. Entonces, pues, esperan que este bono de Bitcoin sea mucho mejor. Este, por aquí, pues, veía que tiene un periodo de bloqueo de 5 años y varias otras cosas. Vamos a ver cómo le va a este experimento en El Salvador. ¿Cuáles son las rifas que tenemos actualmente? Tienes que irte a la cuenta de Twitter de Buscando Cripto Dinero. Así es como me encuentras, ve Cripto Dinero. Y voy a dejarte estos tres links, ya que hay tres rifas ahorita corriendo, abajo en la descripción de este video. El primero es para ganarte un NFT de una nave, esta nave, la X4 de Star Atlas. Este es el primero. El segundo sorteo es por 400 dólares. Una persona se va a dar 400 dólares. Esto en asociación con Huobi. Y tienes que hacer estas cosas y, obviamente, tener una cuenta de Huobi. Saca tu cuenta aquí de Huobi. Tiene que ser una cuenta con mi link de referido. Si ya tienes cuenta, puedes sacar otra a algún familiar para participar. No necesitas tener el KYC. Si eres el ganador, sí necesitas tener el KYC. Y, por último, este nuevo sorteo que se lanzó ayer por la noche para ganarte este Adapong. En donde aquí están los requisitos. Así que no te pierdas estas tres rifas. Vamos a ver el Crypto Fear and Greed. Tenemos una bajada. Se fue a 33. Ayer estábamos en 50. Les decía que cuando pasara estas 12 horas, lo más seguro es que iba a bajar. Y platicamos de posiblemente que baje incluso al 30. Respetando esta línea de tendencia. Esperemos que no rompa la línea de tendencia. Y, sobre todo, que no rompa este. Este que fue un 20. Creo que es como un 20. No se pone aquí el dígito. Pero es como un 20. Que no rompa ese 20. Porque se rompería esta tendencia alcista. Hashrate. Pues sigue aquí con su caminito hacia arriba. Lento, pero seguro. Y la palabra Bitcoin en Google Trends. Pues no sigue sin realmente hacer mucha explosividad. Vamos a pasar a ver Bitcoin. Antes de eso, les recuerdo que tenemos el descuento de BCD Academy. Hasta lo había puesto el 25 de noviembre. Pensando que el Black Friday iba a ser el viernes pasado. Pero apenas es este viernes. Entonces, se va a extender la oferta prácticamente hasta el domingo de esta semana. Que viene siendo el 28 de noviembre. Entonces, el código Black Friday hasta el 28 de noviembre va a ser válido. Para que vayas por un 20% en BCD Academy. Y por aquí te dejo un video explicando BCD Academy. Te invito a que vengas a Buscando Cripto Dinero. Y te suscribas al curso de análisis técnico impartido por tu servidor. En este curso vas a encontrar el curso de análisis técnico. El grupo de Telegram. Donde puedes discutir y platicar con más de 600 personas. Tenemos dos Zoom mensuales para platicar de cualquier tipo de duda sobre el mercado. Y algunas pocas señales. Contamos con un curso básico con 14 lecciones. Curso Premium de 42 lecciones. Y el pago lo puedes hacer con PayPal, con Cripto. Y también con tarjeta de crédito. Si tienes un cupón, aquí lo agregas y listo. Únete a BCD Academy. Link abajo en la descripción. Ahora sí regresamos. Y primero que nada vemos Bitcoin en esta gráfica. Ven las diarias. Lo que alcanzamos a ver es que está ahorita tratando de encontrar soporte en este. Como le llamo yo el último nivel de soporte del IMI Ribbon. El 89 días prácticamente. Vemos que ya le dio soporte una vez, dos veces, tres veces. Lo está respetando hasta el momento. Está en los 55,367. Más o menos por ahí. Si le estoy poniendo bien las líneas. Y si llega a romper ese nivel. Podemos esperar que se mueva a la media móvil de 100 días. A los 53,500. Podría tener tal vez un WIC hasta el Golden Pocket. Entre los 51 y 53,000 dólares. Como hemos dicho en los videos recientes. Si encuentro soporte aquí y tiene un empujón hacia arriba. Tal vez podríamos percibir aquí una especie de W1. Este podría ser desde acá. Toca. Intenta. Vuelve a bajar. Encontra soporte. Podría hacer aquí un doble fondo. Y empezar una reacción. Entonces, vamos a ver si alcanza a soportar aquí los 53,367. 567, 53,300 vamos a decir. Y no rompe y cierra velas por abajo. Este sería algo bueno, positivo. Y podría empezar a caminar hacia arriba. Aunque así como se ve la gráfica. Pues pareciera más normal que se fuera hacia abajo. Estos niveles entre 51 y 53,000 dólares. Y por otro lado vemos aquí esta gráfica con la nube Ishimoku. Pues obviamente vemos el mismo IMI Ribbon en el mismo punto. Y la nube Ishimoku en la caída anterior. O en esta última corrección. Desde los 52,800 hasta los 39,800. Prácticamente si la medimos. Vamos a medir desde este punto hasta este punto. Fue un 24%. Y ahora vemos que tiene esta caída desde los 69. De momento pues ya sabemos. Estamos en 55,300 lo que ha bajado. Y la parte baja de la nube Ishimoku. Este si repitiera esto. Está a los, estamos a ver. 53,381. Entonces también podría venir aquí a los 53,381. Que coincide con la media móvil de 100. Que coincide con los niveles que hemos estado platicando. Entonces pues veremos que es lo que hace Bitcoin. Si se viene a probar esta parte baja. Ya sea aquí en nube Ishimoku. O si encuentra el soporte necesario. En esta última línea de defensa. Del IMI Rebo. Ustedes que creen que vaya a pasar. Que creen que vaya a hacer. Vamos a pasar a las demás monedas. Primero que nada. Vemos un Ethereum. Que en estos momentos está en una zona de peligro. Ya que está abajo de la media móvil de 50 días. Cerró ayer. Abajo de la media móvil de 50 días. Vamos a ver como cierra la vela el día de hoy. Faltan 12 horas prácticamente. Así que todavía hay tiempo. Necesitaría ponerse por encima de los 4,170. Si se fijan ahorita está en 4,142. Está ahí cerquita. Necesita cerrar arriba de eso. Vamos a decir arriba de los 4,170. Para que tenga más posibilidades de continuar subiendo. Si llegara a cerrar en donde está ahorita. Abajo de los 4,170. Que ahí como que empieza a empujar en estos momentos. Pero si llegara a cerrar ahí. Abajo. Este podría tener posibilidades de seguir bajando. Y de venir a buscar. Este tal vez aquí encontraría algo de soporte. En esta línea donde hay aquí. Este resistencia y resistencia. Que ahora se convierte en soporte. Prácticamente aquí en los 3,900. Y si rompe a los 3,900. Se podría dirigir a la siguiente media móvil. Por allá a los 3,000. Entre 3,700. A los 3,700. A los 3,800. Vamos a decir. Entonces hay posibilidades de que Ethereum. Tenga otro empujón hacia abajo. Si no se pone por encima de este nivel que hacíamos. Los 4,170. Ahora BNB. 578 dólares. Vamos como bajó a la media móvil de 50. Encuentra un empujón. Viene a la media móvil de 21. Es rechazado. Y pareciera como que quiere ir nuevamente a buscar la media móvil de 50. Entonces ahorita. Mientras BNB está entre estas dos medias móviles. Está en una zona de no trade. Si rompe y cierra por arriba de los 607. Entonces va a tener muchas más probabilidades de irse a los 6,92. Si rompe los 527 y cierra por abajo de los 527. Entonces podría ir más hacia abajo. Tal vez hacia los 478. Ahorita está en una zona de decisión. Ahora tenemos un Solana. Algo parecido. Vemos como tocó la de 50. Viene hacia la de 21. Es rechazado. Y también está entre estas dos zonas. Ayer dibujábamos este Burning Wedge. No muy bueno. Hacia abajo. Entonces lo mismo. Mientras esté dentro de la de 21 y la de 50. Es mejor esperar. Si llega a romper los 231. Entonces podríamos abrir un long. Cerrar y. O romper y cerrar arriba. Podríamos abrir un long hacia los 278. Si cerrara por abajo de los 198. Entonces podríamos abrir un short. Posiblemente a estos niveles. Entre 178 y 165. Cardano 1.77. Cardano ya estaba abajo de la media móvil de 200 días. Y habíamos hecho este posible Falling Wedge. Entonces puede venir aquí nuevamente a buscar. La parte baja 1.67. Y después rebotar hacia los 2.04. Esto es algo así que podría pensar que haga. Y si llega a esto y lo llega a romper. Podríamos pensar en los 2.78 dólares. Ahora pasamos a ver un Polkadot. Que en estos momentos está en 39. Aquí de Polkadot. Aquí de Polkadot baja de la media móvil de 50. Todavía no toca la de 100. Entonces creo que tiene buenas probabilidades. De venir a buscar. A tocar aquí la de 100. A los 36.5 dólares. Que también aquí está el Golden Pocket. Entonces creo que se puede dirigir. Hacia allá. O está más propenso a irse hacia allá. AVAX 128. Este sigue aquí con su camino. Que se fue hasta la extensión. Que se fue a la extensión 2.61.8. Y ahorita pues ya tiene aquí un intento. Dos intentos. Está aquí. Son en punto de decidir. Si va a probarlo nuevamente. Yo creo que si se dirige nuevamente. Hacia los 143. Lo va a terminar rompiendo. Y su propio. Su próximo nivel. Extensión FIWO. Está en los 195. O bien. Este podría aquí lateralizar un poco. O bajar. A tocar la media móvil de 21 días. A lo mejor. Pues imagínate por ahí entre los 100. 110 dólares. Posiblemente. Entonces. Vamos a ver qué decide. También aquí el mercado con AVAX. Si estás desde acá abajo. Pues yo diría. Aguántalo. Este. Porque seguramente. Ya sé si consolida. Este seguramente va a seguir subiendo después. Shiba Inu. 4.228. Este. Todavía está aquí. Y tratando de decidir. En estos momentos. Abajo de la media móvil de 50 días. Decíamos ayer que estaba. En una zona. En la que iba a tener que tomar una decisión. Si rompía. Hacia arriba o hacia abajo. Aparentemente está rompiendo hacia abajo. Y si es así el caso. Y hoy cierra la vela. Digamos que. Abajo de los 4267. Que ahorita está abajo de los 4267. Entonces podría empezar a dirigir aquí. En un punto. Por allá de los 3276. Hice una caída hasta estos niveles. Donde hay todo este nivel de soporte. El nivel de soporte. Estaría entre los 268.1. Y los 3197. Entonces vamos a ver que hace Shiba. A menos de que tenga aquí un empujón hacia arriba. Rompa este nivel. Y empieza a caminar fuertemente hacia arriba. CRO en punto 76. Aquí vemos que está. Ya llegó a su próximo nivel FIBO. Este. En los puntos 76. De ahí se podría mover al que sigue. Hacia los puntos 89. Entonces pues bastante bien por CRO. Yo pensé que aquí. Este. En este punto. Cuando llegó a los 58.58. Pensé que iba a corregir. Y a tocar la media móvil de 21. No lo hizo así. Y se siguió hacia arriba. Entonces. Pueden pasar cosas como esto. En cualquier moneda. Aunque parezca que va a bajar. Y pues bastante bien. Para todos los holders de CRO. Que en estos momentos. Ya está en punto 76. Otra vez. Si sigue subiendo. Podría dirigirse a punto 89. Si tiene rechazo. Podría a lo mejor encontrar soporte. Aquí entre los puntos 58. Entre punto 50. A punto 58. Posiblemente. De CRO. 511 dólares. Increíble. También lo que está haciendo Eagle. En estos momentos. Vemos que ya se empiezan a cansar. Aquí un poco los indicadores. Mucho volumen. Muchísimo volumen. Lo cual es algo bueno. Y todavía se puede dirigir. Aquí a su segunda extensión. FIBO. En los 563 dólares. Platicamos. Cuando rompe aquí los 367. Que la próxima extensión. FIBO. Está en los 559. Y pues ahí va caminando. Cerca de ese punto. Vamos a ver. Si lo logra Eagle. Y obviamente. Tocando ahí. Podría tener alguna corrección. Mana. Este también. Moviéndose bastante bien. 4.2 dólares. Aquí. Este. No sé por qué. Se me sigue borrando. El FIBO. Vamos a volver a poner. El FIBO Nachi. El retraso FIBO. Desde este punto alto. Hasta este punto bajo. Y aquí vemos que. En estos momentos. Está probando el 7.8.6. Nuevamente. Lo probó en la primera. Recorrige hasta el punto 5. Ahorita lo está probando. Si rompiera el 7.8.6. Si rompiera digamos. Y cierra por arriba. De 4.4. Vamos a cerrarlo. Entonces. Tendría muchas más probabilidades. De irse a buscar los 6.59 dólares. De Sandbox. Hablando aquí. De Metaversos. Mana. Y de Sandbox. Este Sandbox. También. Moviéndose bastante. Bastante bien. Hacia arriba. Nuevos máximos. Haciendo nuevos máximos. Aquí lo mismo. Podemos hacer. Este retroceso Fibonacci. Vemos que. Se enfrentó aquí al 7.8.6. Se fue a la primera extensión. Tiene una corrección. Y ahorita está cerca. De llegar a la segunda extensión. En los 5.8. Ahí podría tener algún rechazo. Y si se sigue. La próxima extensión. Estamos hablando. De los 7.24 dólares. Entonces. Podría. Aquí se sigue subiendo. 7.24 dólares. O bien tener aquí una corrección. No se me haría extraño. Que aquí viniera. Corrigiera. Y vine a tocar este punto. Para después. Continuar subiendo. Pero pues así se ve. Pero pues muy bien. Por The Sandbox. PancakeSwap. 14.89. 14.9 dólares. En estos momentos. Este sigue. Abajo de esta línea de tendencia. Aquí le rompió momentáneamente. Fue empujado nuevamente. Hacia abajo. Vemos que nunca pudo. Realmente superar. Las medias móviles. Y es lo que lo empuja. Fuertemente hacia abajo. Ahorita está. Tratando de encontrar. Soporte aquí. En el 78.6. De este Fibo. Que hicimos. Desde abajo. Hacia arriba. Vemos que está. Ya tocó. Ya tocó una vez. El 78.6. Podría tal vez. Dirigirse nuevamente. Y ver si encuentra. Soporte. Para hacer un doble fondo. Sería lo mejor. Que le pudiera pasar a Cake. Para que de ahí reaccionara. Si rompiera. Este prácticamente. Los 14.17. Ahorita está en 14.91. Si rompiera los 14.17. Entonces. Hacia posiblemente. Los 10 dólares. Ahora pasamos a ver. MDX amigos. Que MDX. Este estamos viendo. En este Falling Wedge. A ver. Voy a quitar aquí. Momentáneamente. El IMA Ribbon. Vemos que viene. Toca la parte alta. Del Falling Wedge. Y es rechazado también. De la media móvil. De 21 días. De inicio. Entonces. Vamos a ver. Si hace un segundo intento. Aquí vamos a alargar. Esto un poquito más. Vamos aquí. Un toque. Dos toques. Tres toques. Prácticamente. Veamos. Si encuentra fuerza. Para ser empujado. Nuevamente hacia arriba. Rompa. Se ponga por arriba. Vemos que este movimiento. Que tuvo. Tuvo. Un poquito de buen volumen. Entonces. Vamos a ver. Que es lo que hace MDX. Aquí es la oportunidad. Que tiene para romper. Y empezar un movimiento. Hacia arriba. Y empezar a dirigirse. Hacia por allá. Los 2.2. Wagi You Swap. Este. Ahora vemos. Que bajó. Incluso hasta los puntos. 71. 1.69. Aproximadamente. Más o menos. Donde estaba. Esta área. Este. Está teniendo. O intentando. Tener aquí. Alguna reacción. Se pone. De nuevo. Por arriba. De aquí. Del 78.6. Entonces. Vamos a ver. Si ya no baja. Del 78.6. Esperemos. Que este. Haya sido. El punto más bajo. Que es donde. Hay esta área. Otra vez. De soporte. Resistencia. Que ahora. Haya vuelto a ser. Soporte. O soporte. En esta ocasión. Y que empezar a caminar. Aquí. Hacia arriba. Wagi You Swap. Aunque realmente. Todavía. No hay nada dicho. No. No ha hecho. Aquí. Un cambio de tendencia. Realmente. Está intentándolo. Este. Aquí. Intentando. Romper este punto. Pero necesita. Empezar a caminar. Hacer otro movimiento. Hacia arriba. Arriba de los 1.4. 1.40 y tantos dólares. Para hacer un alto. Más alto que este. Y así empezar a cambiar. La tendencia. Hacia arriba. Y por otro lado. AstroSwap. Que esto. Pues desde que rompió. Este Falling Wedge. Aquí habíamos estado siguiendo. Este Rising Wedge. Rompe hacia abajo. Entra en este Falling Wedge. Lo rompe. Ha estado por abajo. Y también por arriba. De este nivel. De los puntos 19. Está intentando. Aquí romper. No ha podido. No ha podido. No ha podido. No ha podido. Está intentando varias veces. Entonces yo creo que tarde. Que temprano. Lo va a romper. Y se va a mover hacia arriba. Nos acordamos de AstroSwap. Que esta semana. Va a sacar. Un demo. Este completo. Al menos es lo que dijeron. De este. Del Exchange. Aunque todavía no hay noticias. De cuando va a estar listo Cardano. Para que empiece a correr. Para que empiece a trabajar. AstroSwap. En la red de Cardano. Y por último. Ayer. Este. Por la noche. Vieron un. Un video sobre Bel Hala. Hoy como por ahí de las 6. 5. 6 de la tarde hora de México. Van a tener un audio chat. En su grupo de Telegram. Si te vas ahí. Vas a ver el contador. Este. Hacia el audio chat. Y después de eso. Van a soltar el Roadmap. Así que podríamos esperar. Una subida en Bel Hala. Por último. Vamos a pasar a la rifa. Este es el video del día de ayer. Que tuvo 257 comentarios. Por favor. Tengan mucho cuidado. Con todos los estafadores que hay. Muchísimos. Muchos estafadores. Este video tuvo 194 comentarios únicos. Y vamos a ver. Quien sale ganador en esta ocasión. Mucha suerte. A todos ustedes. Digamos que. Javier Silva dice. Aprovechando el zarandeo de bajada. Gracias por el aporte. Saludos cordiales. Gracias Javier. Aquí me dejas tu dirección del icon. Muchas gracias. Espero tu juego mañana. Antes de que veas el próximo video. Y les mando un fuerte. Y afectuoso saludo. A todos ustedes amigos. Que estén muy bien. Y nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video